... Esta muestra de homenaje a León Ferrari en Arte Bá, yo creo que es una, bueno, es toda una decisión, ¿no? Porque León Ferrari, indudablemente, es uno de los grandes artistas argentinos de mayor proyección internacional, tal vez el más reconocido internacionalmente, pero además es uno de los artistas más comprometidos, ¿no? Es de los que vienen trabajando desde hace muchísimos años, muy consustanciado con el arte contemporáneo, pero también, digamos, con las injusticias, con las problemáticas sociales y a partir de eso ha ido desarrollando una producción que es una producción sorprendente. Creo que lo ubica en un lugar absolutamente joven, y digo absolutamente joven por más que León tenga más de 90 años. Ferrari tiene un hijo desaparecido que justamente desapareció en ese mismo lugar, ¿no? Donde funcionó la ESMA. Por otro lado, digamos, pensar en Arte Bá y con esta otra exposición es pensar desde otro lugar, pero que es igualmente significativo. León Ferrari ha sido, creo que, uno de los artistas más generosos, y si uno mira todas las obras que están expuestas en este stand, todas las obras, bueno, salvo una de que ha sido pedida en préstamo, todas han sido donación de León Ferrari al Museo Nacional de Bellas Artes. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando además de uno de los artistas que está más cotizado internacionalmente, lo que significa que cada una de estas obras, se podría decir que es un regalo que nos ha hecho León Ferrari a todos los argentinos. A nuestra galería se llama Choque Cultural. Nosotros somos de São Paulo, Brasil. Tenemos 10 años de funcionamiento. La galería surgió en 2003, mostrando artistas de diversas lenguajes que no estaban necesariamente habituados al espacio de galerías. La galería es la primera vez que nos participamos, entonces nosotros teníamos la expectativa de conocer la feira, conocer las galerías locales, algunas galerías extranjeras, estreitar los lazos con coleccionadores, curadores, artistas. Entonces, para nosotros es una oportunidad principalmente de troca. Yo vengo del graffiti desde hace muchísimos años y hace ya un año y medio vivo en San Pablo, donde trabajo con la galería Choque Cultural y me han traído como parte del staff de artistas de la galería para Buenos Aires, así que he vuelto a Argentina con una galería brasilera. El arte urbano está en ebullición y te pasa que andás en un barrio y te encontrás con unos pibes pintando a la luz del día, sin una característica delictiva, sino con permiso de los vecinos que muchas veces hasta te donan las paredes para que vos pintes. Y esta situación de encontrarte con una obra a la mitad, con el artista que se fue a comer un sándwich y volvió, es una situación muy de Buenos Aires hoy en día. La idea era transmitirla un poco acá, mezclándola con obras ya terminadas. El barrio Joven es el sector de la Feria de Arteba, donde están los proyectos más emergentes y jóvenes que por ahí tienen otras maneras de generar espacios de difusión y venta. La galería se llama Rusia, Rusia Galería, somos de Tucumán, queda en la capital de Tucumán. Nosotros somos un grupo de gestión que llevamos adelante la galería. Somos seis artistas que gestionamos el espacio, hacemos muestras todos los meses, damos clínicas, talleres. Y bueno, uno de los objetivos también del espacio es integrarnos al mercado de arte nacional. Soy la curadora de U-Turn. Esta edición es el apartado que se dedica a las galerías internacionales. Estamos en la tercera edición y fui la curadora de la inaugural. Y la base de este proyecto es poner a los artistas y galerías y la producción de nuestros artistas en América Latina, ponerlo en una plataforma que les da la visibilidad al lado de sus colegas. Te vas a encontrar desde performance hasta pintura, neones. Es simplemente ver cómo el arte, cómo nos expresamos a través del arte, cómo representamos a lo que está pasando en el mundo, socialmente, económicamente, políticamente, a través del arte, porque es una manera tan bella y tan callada. ¡Gracias!